Temperatura mínima menos 40 grados centígrados, punto más alto Monte Everest, K2, altitud 8,849 metros, longitud 2,414 kilómetros. Si necesitas ver la gloria, en todo su esplendor has llegado al lugar indicado, el Himalaya. En la primera cumbre puede que te quedes sin oxígeno, ya que la temperatura se desploma a menos de 40 grados. Himalaya significa el lugar de la nieve, y es absolutamente cierto. No existen superlativos suficientes en el idioma castellano para describir a esta cordillera celestial. Los siguientes datos te sorprenderán. Esta cordillera posee más de 2,400 kilómetros de longitud. Se extiende desde la India hasta la China. Alrededor de 30 picos ascienden hasta 8,000 metros con la cima más alta, el Monte Everest, con 8,840 metros y el cual continúa creciendo. Curiosamente, es una de las cordilleras más jóvenes del planeta, con apenas 5 millones de años. El bosque alberga el bosque tropical con una energía vibrante, un lugar que yace extrañamente en estas montañas tan heladas. El bosque alberga al excepcional langur dorado. Estos monos tienen la suerte de tener un tupido pelaje de lana que les mantiene abrigados, lo cual les permite gozar de su pasatiempo favorito. Ver cuántas flores rojas son capaces de tragar. En cambio, el panda se ocupa de sus propios asuntos. Los pandas rojos tienen una obsesión por el bambú y hacen lo que sea necesario para ponerle las patas encima. Estos divertidos personajes se encuentran en China principalmente. Un minúsculo número habita Bután, territorio que yace en el regazo de estas imponentes montañas. También puedes contemplar un maravilloso arcoiris de faisanes. Aquí viene la sorpresa del día, el jibón. El jibón huluk es el único simio sobreviviente de la India y son excelentes acróbatas. Su pelaje tupido le protege del peor día de frío, pero ninguno se compara con el que visten las criaturas de arriba en la montaña. Una vista y una altitud descomunal. El tar del Himalaya deslumbra sobre las preciosas cornisas que se elevan al cielo. Estos animales se asemejan a un tipo de cabra salvaje que lleva una vida de intensa confianza. Tiene como compañero en este gigantesco estadio al leopardo de las nieves. Por lo tanto, siempre se dan el gusto de hacer un poco de deporte. El orgullo siempre precede a la caída. La temporada de reproducción contempla a los machos luciendo sus enormes trajes. Sus llamativas demostraciones están acompañadas por el deglutir del perdigayo Himalayo. Pero incluso la gente habita este lugar de gran altitud. Tan cerca del cielo, es un centro espiritual. Los templos budistas se encuentran tallados en las paredes de los imponentes acantilados. La clave para entender el secreto del Himalaya fue la domesticación de los animales perfectos de carga. Un animal capaz de sobrevivir las grandes altitudes mejor que cualquier otro, es el yak. Los yaks salvajes son ahora escasos, pues han sido domesticados en su mayoría. Desde hace algún tiempo, la gente se ha hecho dependiente de estas despeinadas criaturas para realizar cualquier actividad de la nieve. Y es absolutamente cierto. No existen superlativos suficientes en el idioma castellano para describir a esta cordillera celestial. Los siguientes datos te sorprenderán. Esta cordillera posee más de 2.400 kilómetros de longitud. Se extiende desde la India hasta la China. Alrededor de 30 picos ascienden hasta 8.000 metros con la cima más alta, el monte Everest, con 8.840 metros y el cual continúa creciendo. Curiosamente, es una de las cordilleras más jóvenes del planeta, con apenas 5 millones de años. Comenzamos nuestro viaje en las faldas del bosque tropical con una energía vibrante. Un lugar que yace extrañamente en estas montañas tan heladas. El bosque alberga al excepcional langur dorado. Estos monos tienen la suerte de tener un tupido pelaje de lana que les mantiene abrigados, lo cual les permite gozar de su pasatiempo favorito. Ver cuántas flores rojas son capaces de tragar. En cambio, el panda se ocupa de sus propios asuntos. Los pandas rojos tienen una obsesión por el bambú y hacen lo que sea necesario para ponerle las patas encima. Estos divertidos personajes se encuentran en China principalmente. Un minúsculo número habita Bután, territorio que yace en el regazo de estas imponentes montañas. También puedes contemplar un maravilloso arcoiris de faizanes. Aquí viene la sorpresa del día, el jibón. El jibón huluk es el único simio sobreviviente de la India y son excelentes acróbatas. Su pelaje tupido le protege del peor día de frío, pero ninguno se compara con el que visten las criaturas de arriba en la montaña. Una vista y una altitud descomunal. El tar del Himalaya deslumbra sobre las preciosas cornisas que se elevan al cielo. Estos animales se asemejan a un tipo de cabra salvaje que lleva una vida de intensa confianza. Tiene como compañero en este gigantesco estadio al leopardo de las nieves. Por lo tanto, siempre se dan el gusto de hacer un poco de deporte. El orgullo siempre precede a la caída. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!